Por eso yo quiero hoy ratificar el agradecimiento que les tengo por la confianza que nos depositaron. Agradecer la paciencia que nos han tenido, porque ciertamente pasaron meses en lo que podíamos iniciar la obra. La obra trae molestias, incluso genera trastornos. Bueno, pues hoy está concluida, hoy está aquí para servirles, es de ustedes. Me decía Lalo Carrera, venimos anoche y viera qué bonita se ven las calles iluminadas. Son sus calles, es su colonia, es el lugar donde nacieron o donde nacieron sus hijos. Es el lugar que ustedes aman entrañablemente como nosotros amamos Jurica. Créanmelo, para nosotros ha sido una gran oportunidad de servir, de estar cerca. Disfrutamos enormemente estar en los eventos, saludar a nuestra gente y agradecerle su confianza. Y decirles que sigan creyendo, que sigan creyendo en el progreso de Querétaro, que sigan creyendo en la oportunidad de servirle a los demás, que sigan creyendo en el potencial que tiene nuestra tierra. Hoy, como bien se mencionaba, Querétaro es ejemplo nacional. Cuando se habla de las cosas buenas, ahí está Querétaro presente. Tenemos nuestros retos, sin duda alguna, pero los retos los enfrentamos con soluciones. Y parte de estas soluciones las vemos aquí ahorita en el presidium, como es el caso de Ale Vega, representante de los jóvenes de la CEMIC. Aquí estuvieron trabajando 16 empresas de contratistas de gente joven, porque cuando hablamos del progreso, cuando hablamos del futuro y del presente, hablamos de los jóvenes, pero a veces no se les da las oportunidades. Por eso nosotros los hacemos que compartan estos momentos de prosperidad de los queretanos, precisamente en este caso particular, haciendo obra pública. Y mírenla nada más, lo hacen muy bien. Ale, te queremos agradecer la confianza de los jóvenes que tienen en nuestra gente y también en el gobierno, porque juntos es como hacemos que las cosas cambien, que este Querétaro pueda avanzar. Yo quiero agradecerle también a mi amigo Alejandro Cabrera, porque junto con la industria, la Cámara de la Industria de la Construcción, hemos logrado hacer muchísimas cosas buenas por Querétaro. El día de ayer vinieron algunos empresarios y les hacíamos un recorrido por algunas de las calles. Paseo de la República. Yo les puedo garantizar que pocos estados del país tienen una avenida como Paseo de la República, que genera progreso. Se han instalado hoteles, restaurantes, centros comerciales. Eso es progreso, eso es mano de obra para la gente de nuestro Estado. De eso se trata, de invertir bien los recursos para que nuestra gente viva mejor y también buenos recursos para generar progreso, desarrollo y empleo. Vamos a seguir trabajando, como bien lo mencionaba Sandra, mi esposa, vamos a seguir trabajando para que a Querétaro le vaya bien hasta el último día de la administración, sin descanso, porque además lo hacemos con muchísimo gusto. Esta oportunidad que ustedes nos han dado es un regalo de la vida. Es una gran oportunidad de servir a nuestra gente. Lo hacemos con emoción y lo hacemos con entrega. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad y que vivan estos grandes programas y que viva Jurica, Juriquilla y Pie de Gallo. Muchas gracias.